Seguimos haciendo cambios aquí en Primal Scent, entonces vamos a ver qué tal nos va con este video. Lo que te puedo decir es que si estás buscando este tipo de fragancias tan específicas, este video te va a encantar. Quédate aquí. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Roberto Alarcón. Bienvenidos sean todos y todas de vuelta a Primal Scent. Hoy tenemos un videazo donde vamos a platicar de estos perfumes frescos especiados. Pero antes de entrar al tema, pues como te podrás dar cuenta, estoy, digamos, ubicado en otro lugar, o es tal vez el mismo lugar, pero estoy de pie. No sé, sigo haciendo pruebas, sigo intentando muchas cosas diferentes para que tú tengas la mejor experiencia, la experiencia que te mereces aquí en el canal. Si te gusta este cambio, déjamelo en los comentarios. Si no te gusta, igual déjamelo saber. Siempre me importa tu opinión. Pero bueno, ahora sí entremos al tema de los perfumes frescos especiados. Este tipo de perfumes frescos especiados son bastante característicos y me parece bastante versátiles. Y es que si te pones a pensar un poquito, el tema de la frescura, pues va perfectamente bien, digamos, con estas épocas de calor extremo. El calor agarró muchísima fuerza aquí en Ciudad de México, por lo menos. Entonces, este tipo de perfumes con estos cítricos frescos vienen muy bien. Pero por el lado de las especias, estas mismas fragancias nos ayudan a cumplir, digamos, propósitos más invernales, otoñales, un poquito más de frío, lluvia. Entonces, creo que estamos cubiertos para todo el año con estas cinco propuestas que tengo para ti el día de hoy. Si tú eres como yo, te gusta la perfumería en general y sobre todo la perfumería nicho, estas fragancias te van a encantar. Toma nota porque van muy bien con este tipo de clima súper caluroso y de pronto llueve, estás cubierto con esto. Y para la primera fragancia que tengo para ti el día de hoy, me voy a una casa muy vieja. A una casa que tiene una historia increíble que viene desde el año 1916. Y obviamente, el primer perfume que tengo para ti el día de hoy es esta maravilla de fragancia que se llama Acqua di Parma Colonia Intensa. Acqua di Parma Colonia Intensa incorpora desde luego esta parte súper fresca con cítricos italianos increíbles. Sin embargo, vas a notar una cosa indiscutible, que es el uso del cardamomo. Esta fragancia para mí es un perfume que define este video, que define el tema de los frescos especiados. Porque tienes una salida súper cítrica, súper fresca, súper interesante. De hecho, puedo decirlo que clásica veraniega, pero el cardamomo reina aquí como ninguna otra nota. Es simplemente un perfume que tienes que conocer si te gustan los frescos especiados. Esta fragancia, además de tener este tema de cardamomo, al fondo tenemos un poquito de cuero muy ligero. Nada que ver desde luego con Acqua di Parma Leather, que tú la conoces, este perfume con una colonia muy distintiva, pero con un acorde de cuero increíble. Aquí no, aquí el acorde de cuero está mucho más al fondo y mucho más útil. Pero para el tema de hoy de frescos especiados, esto es una joya. Para mí, Acqua di Parma con los frescos especiados es este perfume de aquí. Esta fragancia, desde que me enteré que la hizo François de Machis junto con Alberto Morillas, tenía que comprarla. De hecho, la compré a ciegas, no sabía qué esperar. Esperaba yo, de hecho, un perfume con más cuero de lo que te ofrecen aquí. Sin embargo, me encantó. Es un perfume muy fresco, muy vivo, muy cítrico, pero este puntito de cardamomo le da una distinción mucho mayor. Mucho cuidado porque hay dos fragancias de esta misma línea que tienen el tapón dorado, como lo ves aquí. Sin embargo, esta se llama Acqua di Parma Intensa, que es la que yo te reconozco. La otra es Acqua di Parma Colonia Absoluta. A mí me encantan las dos. Sin embargo, esta de aquí, para el tema de fresco especiado, me parece mucho más relevante. Entonces, si tú estás buscando un perfume de Acqua di Parma que sea fresco, especiado, que te acompañe para todo el año, desde los días más cálidos hasta los días con un poco más de frío, es esta fragancia de aquí. Y todo esto para mí es Acqua di Parma Colonia Intensa. Después nos vamos con la siguiente fragancia, que para mí ejemplifica un perfume marino especiado. Es un perfume sumamente interesante. Es una fragancia que adquiere tonalidades muy cítricas, muy frescas, muy marinas, con muchísimo calone, por ejemplo. Pero hay una nota de alga que hace que esta fragancia se vuelva mega especiado. Y obviamente estoy hablando de esta genialidad de perfume que se llama Arctic Sea de la casa italiana Lorenzo Pazzaglia. Arctic Sea de Lorenzo Pazzaglia es, digamos, un perfume muy fácil de usar, pero en la salida. Y es que en la salida tenemos una fragancia con un aroma que puedes encontrar en perfumes como, por ejemplo, Dolce Gabbana Light Blue o Intense. Así es, te estoy hablando de un perfume muy sencillo de utilizar. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, sale una nota salada y con algas marinas que hace que este perfume huela como si tuviera cardamomo. Te suena un poco parecido a una fragancia que conoces, Cítricos Marino Cardamomo Café Megamare de Orto Parisi. Pues esto va muy en ese estilo, pero a mí me parece un poquito más fácil de usar. Y es que mientras Megamare es un ataque súper, súper bestial de todo. De estas notas marinas, de esta nota salada de este cardamomo slash café. Aquí no, aquí tenemos una fragancia mucho más sencilla de portar, que dura igual o más que Megamare. Y con esta parte interesante de unas algas marinas con sal. Como si tuviera café, como si tuviera cardamomo. Este perfume me encanta, es una fragancia que llegó a mis manos hace unas semanas y desde que llegó estoy impactado. Esta fragancia es un lanzamiento muy reciente de Lorenzo Pazzaglia. De hecho, salió este año, se presentó en Milán. Entonces, por las épocas cuando este perfume salió, estamos hablando de una fragancia que puedes ocupar para el verano sin problema. Pero yo me iría todavía un poquito más para allá. Si tú estás buscando una fragancia para impactar en noches de verano en playa y ser completamente diferente a todos los demás, este perfume es para ti. Esta combinación fresca especiadita es una maravilla. Señores, si están buscando un perfume marino en su máxima expresión, tienes como opción Megamare. Pero tal vez estás dudando utilizarlo porque es muy, 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 muy potente. Esto de aquí es muy, 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 muy potente. Pero un poquito más fácil de portar. Y todo esto para mí es Lorenzo Pazzaglia con Arctic Sea. Y si hablamos de perfumes especiados, bueno, frescos especiados, esta fragancia que tengo aquí en mis manos en este momento tiene que estar sí o sí. Y obviamente estoy hablando de esta genialidad de fragancia que se llama Safran Colognis de la Casa Nishane. Este perfume salió en mi video pasado de regalos para papá del mundo nicho. Es un perfume muy señorial, muy elegante, con una colonia clásica adornada con azafrán. Y de ahí viene el tema del fresco especiado. Es un perfume que de primeras, en los primeros minutos, es un ataque cítrico muy fresco, perfecto para el calor. Y conforme pasa el tiempo, nos enfrentamos a una fragancia con una nota de azafrán slash gamusa cuerito fascinante. Si tú estás buscando un perfume para este evento importante que tienes, pero en el calor, en playa, esta fragancia es para ti. Pero también si estás buscando un perfume para utilizar en oficina, si estás buscando una fragancia que te acompañe desde la mañana hasta la noche, esto también es para ti. Este perfume es, yo creo que nuclear, es una fragancia sumamente potente. Esto de aquí rompe la leyenda de que los perfumes cítricos no duran. Y tenemos una colonia. O sea, una colonia súper sencillo, súper fácil de entender, pero también tenemos el tema de azafrán y también tenemos una sensación elegante indudable. Este perfume para eventos nocturnos va muy bien. Este perfume para este evento importante, te lo dije en playa, en calor, va muy bien. Para oficina va muy bien. Todo lo que tú quieras hacer con este perfume va muy bien. Calor, lluvia, esto te tiene cubierto todo el año. Existe otra versión de este perfume que simplemente es Colognis. Y es una colonia hecha y derecha, no hay de dónde hacerse a un lado. Es un perfume mucho más cítrico, es un perfume mucho más simple, digamos. Pero también es muy bueno, te lo súper recomiendo. Sin embargo, para los frescos especiados del día de hoy, esto es mucho mejor. Pues obviamente es cítrico súper fresco y por el tema de la azafrán es mega especiado. Señores, si están buscando un perfume súper elegante, fresco y especiado, no se vayan muy lejos. Todo esto es Safran Cologne de Nishane. Después nos vamos a ir con una fragancia que llegó a mis manos la semana pasada. Llegó a mí de la mano de Madrigal Perfumería. Ustedes lo conocen, ya saben quién es Juan Madrigal de Madrigal Perfumería. Una persona maravillosa. Y me mandó esta fragancia y no puedo estar más contento por tenerla. Y estoy hablando de esta genialidad de perfume que se llama Nautilus de la casa española Alma Parfums. El storytelling de Nautilus de Alma Parfums a mí me vuela la cabeza. Tú sabes cómo soy yo, todo el tema de que me cuenten historias me vuela la cabeza. Y esta fragancia está inspirada en el Nautilus, en el submarino del genial Capitán Nemo. En el clásico de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino. Señores, no entiendo qué más puedo contarles. Es un perfume marino que da miedo. Pero dentro de esta profundidad marina, dentro de esta oscuridad, tenemos un punto especiado fascinante. Esta fragancia junto con Artic Sea, que te acabo de mostrar, en definitiva, son perfumes marinos especiados. Y de hecho, creo que son los marinos especiados favoritos de mi colección. Y quiero mostrarte un poco el color del perfume, la profundidad del color que nos ofrecen. Es simplemente genial. Alma Parfums hace unas cosas maravillosas. Esto es un extracto de perfume, entonces de igual forma puedes esperar que te dure muchísimo. Pimientas, clavos, una parte súper profunda de notas marinas. Toda esta fragancia está impactante. Si tú estás buscando un perfume marino, igual de propositivo que Artic Sea, pero irte a las profundidades de este mar, con Nautilus estás hecho. Y yo tengo que agradecerle a Juan Madrigal por haberme mandado esta joyita. Existen varias presentaciones de esta fragancia, sin embargo, creo que 30 mililitros es justo lo que necesitas. Porque, como te dije, propone muchísimo y dura aún más. Señores, perfumes marinos que te van a durar mucho es este y Artic Sea. Pero bueno, en esta ocasión te tengo Nautilus. Entonces, si tú estás buscando esta fragancia profunda, marina, salada, especiada, fresca, perfecta para los calores, esto te va a encantar. Y todo esto para mí es Nautilus, el submarino del Capitán Nemo de Alma Parfums. Y por último nos vamos con esta fragancia que llegó a mis manos también hace unas semanas. Este perfume lo olí en una presentación de una fragancia en Palacio de Hierro, aquí en una tienda departamental. Fui invitado a esta presentación y desde que lo olí me encantó. De hecho, puedo decirte que esta fragancia de aquí es la que inspiró toda la temática del video de hoy. Y obviamente estoy hablando de esta, ya no sé si decirle genialidad, maravilla, fascinación. Simplemente puedo decirte que es un perfumazo. Y es 41 Burlington Arcade de Atkinsons. 41 Burlington Arcade de Atkinsons para mí es la definición de un perfume fresco especiado. ¿Por qué? Porque tiene muchísimos cítricos, pero muchísimos y variados. Tienes bergamota, tienes naranja, tienes mandarina, tienes toronja, tienes limón, tienes lima, tienes todo. Sin embargo, tienes mucha pimienta y muchas más especias. Esta fragancia como fresco especiado, que te va a ayudar para los calores y va a ser muy versátil en las épocas otoñales, es una maravilla. Muy en el fondo, esta fragancia tiene una sensación clásica de una colonia. Ya más o menos vas viendo por qué lado van los cítricos. Es una colonia hecha y derecha con muchísimos cítricos, pero mientras tu Acqua di Parma se queda en esta clase vintage italiana, aquí no. Aquí tenemos un perfume mucho más moderno. Moderno, fresco, especiado. Es una verdadera joya, no puedo mentirte. Lo que también puedo decirte sobre este perfume es que es una genialidad. Es una genialidad porque está maravillosamente ensamblado. Ni los cítricos ni las especies se comen el uno al otro. Es una fragancia artesanalmente creada, meticulosamente creada. Los cítricos no nada más están ahí por decir que tienes cítricos y las especias pues tampoco. Es un perfume bastante bien balanceado. Fresco, especiado, para los veranos, para los otoños. Con esto estás cubierto. Pero también para eventos especiales y también para el día a día, esta fragancia como perfume firma para oficina es una verdadera joya. Y también si la quieres utilizar para algo más elegante, por supuesto, adelante. Y a grandes rasgos, esta fragancia es una chulada y te invito a que vayas a probarla. Recuerda que si estás en México puedes ir al Palacio de Hierro de Polanco y puedes probar muchísimos perfumes de Atkinsons. Tú ya sabes que mi favorito de Atkinsons es uno que está por acá en la colección que se llama Pirate's Grand Reserve. Y creo que Pirate's Grand Reserve y este de acá no podrían estar en espectros más lejanos. Mientras el otro es súper cálido, chocolatoso, cuero, ron. Aquí es frescura, efervescencia. Es un perfume realmente rico. Ojalá puedas probar esta maravilla de fragancia. Esto es 41 Burlington Arcade de Atkinsons. Y estas fueron mis opciones de perfumes frescos especiados. Cuéntame, ¿te gustó la selección? ¿Crees que debamos agregar algún otro? Todo esto déjamelo en los comentarios. Recuerda que de esta manera alimentamos a la comunidad tus ideas, mis ideas. Esto se vuelve enorme. También déjame en los comentarios si te gustó esta parte del set. Creo que nunca habías visto lo de arriba. Aquí tenemos mi reloj, aquí tenemos unas gorras, mi luz de fondo, mi compu. Cuéntame si te gustó. Si no, regresamos a la anterior. Pero mientras eso pasa, nos vemos en la caja de comentarios. Y hasta aquí llegamos con el video de hoy. Muchísimas gracias por quedarte al final. Recuerda que si te gustó este video, te gusta mi contenido o te gustó alguna de las fragancias que traje para ti el día de hoy, regálame un like, coméntame, suscríbete y dale click a la campanita para que jamás te pierdas un video mío. Recuerda también que me puedes seguir en Instagram en arroba primal.cent y nos vemos allá para platicar. Y pues sin más, muchísimas gracias por verme. Yo soy Roberto Larcón. Bienvenidos sean todos y todas a Primal Scent. Bye, bye.